Rafael Caro Quintero, gracias por esta entrevista con la revista Proceso. ¿Por qué ha decidido dar esta entrevista? Porque estoy siendo atacado en los medios de que estoy en guerra y de que estoy trabajando. Y yo no soy trabajador. ¿Por qué quieren cobrar si 28 años paré? Fue muy cara la partida, pero nunca me doblé. Y un hogar de alta marina, un gringo y goza de pie. Tres años en libertad, y no poder disfrutar a mis hijos y a mi madre. Quiero volver a abrazar, chacarón, varias cosas, pero todo es falsedad. Hablo con la voz completa y le digo la verdad. Tres años en libertad, y no poder disfrutar a mis hijos y a mi madre.